El torneo va a ser el 14 y 15 de noviembre, es el primer torneo regional en San José Novillero, cerca del fraccionamiento Cumbres, y se les está invitando a todos los jugadores que juegan al fútbol, los que tengan cierto dominio de balón, a partir de los 12 años en adelante, para que participen en este torneo que habrá rifa, premios y trofeos, en el sistema de round robin y todos contra todos. Dos categorías, dos categorías abiertas, una de varonil de 12 años en adelante y femenil de 12 años en adelante. El primer paso, el primer objetivo es crear cultura para que este deporte lo vayan conociendo en instituciones educativas, en clubes deportivos, y los fines de semana, cada dos fines de semana aproximadamente se están haciendo prácticas libres en estas canchas de San José Novillero para conocer las aptitudes de los profesores de licenciatura en educación física y poderlos también contemplar en el proyecto para que puedan ser profesores a la vez en academia o también supervisar ligas, ya sean municipales, y probablemente se pueda abrir una academia, una liga en Ángel R. de Cabana.